Hoy vamos a tener un día completito. Ya he visto que están ahí todas las locas del pueblo. Pues mire, está muy claro, lo que solo entra, solo se quita. Pero mira que nos pasa la masa. Rico, rico, linda, toda la mañana llevamos nosotros. Bueno, pues tiene usted que hacer eso si quiere dejar de temblar y mejorar. ¿No he puesto una gotita, Dani? No, señora. No, 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 no. ¡Ayy! ¡Espuje! ¡Ayy! ¡Fuerte, empuje fuerte! ¡Ayy! ¡Más! 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 ¡Que se enciende, coño! Usted, eh... Usted se lava. Aquí no la mañana y no la... No, señora. Me pica en el chichi. Me pica. Me pica mucho aquí. ¿Qué pica al chichi? Sí, cuando llueve, ¿eh? ¡Echo esta vuelta, eh! ¡O mar se socia! ¿Usted es puta? ¿Cómo dice? ¡Que se es puta!